No digas más ya descubrí tu forma de mentir Permíteme decirte que estoy mejor sin ti En tu papel de ingenua sabes que te sientes bien Intentaré por una vez lograr caer de pie Si el arte que dominas es la desesperación Tu víctima perfecta hasta el momento he sido yo Hoy va a caer tu re sobre otra presa como yo Llegó la hora de escapar, ya sé cuál es la dirección Un nuevo camino Algo distinto No lo ves, no lo ves Que mi vida está del pez No lo ves Si sabe mi mundo cambie Ahora es mejor Separarnos y decirnos adiós Por mucho que yo quiera No lo ves, no lo ves Al creer en ti me equivoqué No lo ves, que ya nada puedes hacer Ahora es mejor Separarnos y decirnos adiós No queda otra solución Supiste el modo de engañar sin cometer ningún error Y tu intención más que ganar fue hacerme perdedor En tu lenguaje astuto descifré la perfección Llegó el momento de escapar, ya sé cuál es la dirección No lo ves, no lo ves, no lo ves Algo distinto Mucho que yo quiera Mucho que yo quiera No lo ves, no lo ves Al creer en ti me equivoqué No lo ves, que ya nada puedes hacer Ahora es mejor Ahora es mejor Separarnos y decirnos adiós No queda otra solución No lo ves No lo ves No lo ves Que mi vida está de bienes No lo ves Que mi vida está de bienes No lo ves Ahora es mejor Separarnos y decirnos adiós Por mucho que yo quiera No lo ves No lo ves Al creer en ti me equivoqué No lo ves Que ya nada puedes hacer Ahora es mejor Separarnos y decirnos adiós No queda otra solución